En este video vamos a aprender a aplicar máscaras a nuestra cámara cuando están integradas dentro de otras escenas Pero no solo eso, vamos a aprender a hacer nuestras propias máscaras Aprenderemos a centrar nuestra imagen dentro de nuestra máscara Y con todo lo aprendido, vamos a aprender a hacer también composiciones de escenas Es decir, picture in picture, muy distintas a las que estás acostumbrado a ver Superando ampliamente lo que pueden hacer los switchers de video Así que tenemos mucho por aprender en la clase de hoy Esto es Luces Cámara Aprendo Y esta clase está auspiciada por Artlist La plataforma de música libre de derechos de autor Que le pone ritmo a tus videos sin la preocupación de ser desmonetizado O de recibir algún reclamo por copyright Y los suscriptores de Artlist encontramos todos los días nueva música Ya que están actualizando constantemente su catálogo Siempre con las últimas tendencias de música para videos, podcasts, etc Y por estos días Artlist está agasajando a sus suscriptores Con una descarga gratuita de casi 6 GB de efectos de video, efectos de audio, animaciones, loots, etc Para mejorar el acabado de nuestras producciones Personalmente te recomiendo Artlist Estoy suscrito hace mucho tiempo a la plataforma Y la uso constantemente no solo para los videos del canal Sino para los videos que mis clientes me encargan de hacer Artlist tiene planes que se ajustan a tu medida Con tarifas desde 9.99 dólares al mes Te invito a que lees una mirada, hay un link en la descripción de este video Muchas gracias Artlist por apoyar este canal desde que era chiquitito Muy bien, como siempre yo ya estoy metido en OBS Studio Y para hablarles del concepto de las máscaras He preparado estas 3 escenas bastante sencillas En la primera he puesto esta cámara frontal Con mi consola que está grabando el sonido En la segunda tenemos una cámara posterior Que también tiene la consola Y en la tercera tenemos un video descargado de Motion Array Al cual más adelante le vamos a integrar las cámaras Regreso a la primera cámara Y vamos a imaginar que queremos colocar esta cámara Sobre la escena de la invasión zombie Que podría ser la captura de un juego en línea Podría ser un video Una captura de pantalla, etc Que es lo que uno podría pensar que es lo correcto hacer Escoger la fuente llamada cámara 1 Hacer CTRL-C Irnos a la otra escena Hacerle CTRL-V chica Y luego achicar la escena Y colocarla donde nosotros prefiramos Pero como se han podido dar cuenta Esta es una manera bastante aburrida de hacerlo En un nivel básico lo único que podríamos hacer Sería seleccionar esta fuente Y apretando ALT y sin soltar Podríamos recortar un poco Por aquí Achicarlo Y colocarlo en algún lugar Que nosotros querramos conveniente Pero ya hemos visto que hay mejores maneras de hacerlo Con las máscaras Voy a dejarles en la descripción Un link desde donde van a poder descargar Una gran cantidad de máscaras Cortesía de Nerd or Die Con la cual van a poder hacer lo siguiente Nos vamos a ir a la fuente cámara 1 Nos vamos a ir a filtros Y por cierto aquí yo ya tengo 3 filtros aplicados a esta fuente Voy a ponerla un poco más grande Para que vean que esta es la señal de cámara Que ingresa a mi computadora a través de la capturadora Estos son filtros de corrección de color Este es un LUT Tengo un video hablando de este LUT Por ahí lo pueden descargar Y tengo un filtro de enfoque Entonces para agregar una máscara Nos vamos al icono de más Elegimos imagen, máscara, mezcla Le damos aceptar Vamos a dejarlo siempre en canal de color Y nos vamos a examinar Y si ya lo descargaron Van a ver una gran cantidad de archivos Como los ven aquí Me voy a detener en este Para explicarles lo siguiente Se tratan básicamente de archivos Que pueden ser PNG o también JPG En donde lo que es absolutamente negro Va a desaparecer Lo que es absolutamente blanco Va a permanecer en nuestra cámara Y lo que es gris Va a entre que aparecer y desaparecer Vamos con un ejemplo Vamos a escoger este Entonces lo que es blanco Va a permanecer en la cámara Y lo negro va a desaparecer Le doy a abrir Y efectivamente vemos que Está desapareciendo algunas partes Le doy a cerrar Y que interesante Porque este aspecto medio grunge Más o menos que le va al tema De esta escena del apocalipsis zombie Lo podría poner por aquí Pero quiero que nos detengamos aquí Y veamos que pasó con mi primera escena Se ha aplicado este filtro En el momento que yo no deseaba Eso ha ocurrido porque Todo filtro que yo le coloque A una fuente Va a hacer efecto En cualquier escena Entonces la aplicación De un filtro de esta manera Es incorrecta Vamos a ver la forma correcta Voy a eliminar esta fuente de aquí Y una vez que he eliminado la fuente Me voy a ir a mi primera escena Y voy a eliminar ese filtro Me voy a cámara Me voy a filtros Y aquí está el filtro Que voy a eliminar Listo Vamos de vuelta a esta escena Y lo que vamos a hacer Es irnos al icono de más Y elegir una fuente espejo Yo tengo en mi OBS Disponible la fuente espejo Porque tengo instalado El plugin Llamado StreamFX Voy a dejarles en la descripción De este video El link Desde donde pueden descargar El plugin StreamFX Que instala Varias herramientas En un OBS Que te pueden ser De gran utilidad Entonces les decía Que me voy al icono de más Y me voy a la fuente espejo Aquí le voy a poner de nombre Cámara 1 copia Y le doy aceptar Aquí en fuente Me voy a ese triangulito volteado Y encuentro Cámara 1 fuente Que es la cámara actual Le doy clic Y ahí está la cámara Le doy aceptar Y esta fuente espejo Entonces está colocándome La misma fuente De mi primera escena Pero aquí sí voy a poder Agregarle filtros Que no se van a copiar En la fuente original Entonces me voy a filtros Me voy al icono de más Me voy a imagen Máscara mezcla Aceptar Examinar Me voy a esa máscara Le doy a abrir Cerrar Y ahora sí La coloco en su sitio Me voy a la cámara 1 Y la fuente original No ha sido tocada Por esta otra fuente Que es la de aquí Pero no me gustaría Que te quedes con ese número limitado De máscaras Que una plataforma nos regala En este video Vamos a aprender A hacer nuestras propias máscaras Que no es absolutamente Nada difícil de lograr Ya conocen esta plataforma Escamba.com Tengo un código promocional En la descripción de este video Por si quieren comprar La versión Pro Pero las máscaras Las podemos crear Con la versión gratuita Para eso nos vamos A una presentación 16x9 Completamente en blanco Básicamente se trata De tener un fondo negro Este fondo blanco Hago clic sobre él Selecciono El color negro aquí Y las formas que pongamos encima Van a ser las formas de la cámara Por ejemplo Me voy a elementos Me voy a Line and Shades Y aquí podría escoger Cualquier forma que yo quisiera Voy a escoger esta Por ejemplo La voy a poner grande Y este color Tiene que ser blanco Me voy a este lado de aquí Le pongo color blanco Y listo He creado Mi propia máscara Entonces ahora Me voy a Share Me voy a Download Y la descargo como PNG Me voy a Download Y como vemos Ya descargó Entonces ya estoy de vuelta En GoBS Studio Y voy a cambiar esa máscara Esta es la fuente espejo Me voy a Filtros Imagen Cámara Mezcla Examinar Y aquí está mi máscara Le doy a abrir Cerrar Voy a poner un poco más grande Para que sea un poco más evidente Y ahí está la máscara Entonces incluso Podríamos no solamente Limitarnos A la cantidad de formas Que encontramos en Canva Sino que nosotros mismos Podríamos crear Nuestra propia forma Por ejemplo Al duplicar esta forma Tendríamos una Nueva forma única Si es que eso queremos Muy bien Voy a hacerlo un poco más grande Y seguramente Ya se dieron cuenta Que esta máscara No está centrada Me está recortando Un poco la cabeza Y yo no estoy quedando En la parte central De la máscara Digamos que por la naturaleza Del encuadre Que estoy utilizando ¿Es posible mover la máscara Para que mi imagen Quede exactamente Al centro Y no se me corte la cabeza? Si es posible Lo primero que tenemos que hacer Es retirar la máscara Que está aquí colocada Es decir Escogemos La fuente espejo Nos vamos a Filtros Y vamos a Eliminar la máscara Listo Ahora vamos a Restablecer El tamaño Y la ubicación Escogiendo la fuente Nos vamos a botón derecho Nos vamos a transformar Y le damos Restablecer transformación Seguidamente Vamos a crear Un nuevo grupo Nos vamos al icono de más Y nos vamos a grupo Le ponemos de nombre Cámara Aceptar Ahora vamos a introducir La fuente espejo Dentro de este grupo Lo arrastramos Y lo metemos Y ahora vamos a aplicar La máscara Al grupo Nos vamos a Filtros Icono de más Imagen máscara mezcla Aceptar Examinar Escogemos la máscara Abrir Cerramos Y ahora la máscara Está siendo aplicada Al grupo Pero todavía no estamos Logrando el cambio Que queremos Por lo cual Debemos hacer El siguiente paso Nos vamos nuevamente Al icono de más Y nos vamos a Origen de color Es decir Vamos a agregar Una fuente de color Un color sólido Le damos aceptar No importa que color Escojamos Podemos dejarlo tal cual Y le damos aceptar Ahora este origen de color Tenemos que ingresarlo También al grupo Pero detrás de la máscara Ahí está en el grupo Pero es adelante Y ahora Ya está detrás Ahora sí Vamos a escoger Nuestra fuente espejo Y vamos a llevarla Al lado izquierdo Ahora sí Estamos centrándonos Y yo creo que Ahí ya estoy al centro Muy bien Seleccionamos ahora El grupo Completo Nos ponemos más pequeños Y ahora sí Ya estoy centrado Y si le queremos Dar un mejor acabado A nuestra cámara ¿Qué les parece Si le ponemos una sombra? Usando StreamFX También se puede Nos vamos al icono de más Y vamos a crear Una nueva fuente espejo Le vamos a poner el nombre Sombra Le damos aceptar Y en la fuente Vamos a buscar Ese grupo Que acabamos de crear Al grupo le puse el nombre Cámara Muy bien Le damos aceptar Ahora sí Ya tengo una nueva fuente espejo Que está replicando Al anterior Me voy a ir a filtros Me voy al icono de más Y me voy a ir a Corrección de color Aceptar Aquí vamos a enterrar El contraste Y la luminosidad Para que se ponga Absolutamente negra Luego de eso Me voy al icono de más Y le voy a dar Desenfoque Que es un plugin De StreamFX Le doy a aceptar Y vamos a desenfocarlo Si deseo Puedo regresar A la corrección de color Para darle un poco De opacidad Digamos que Por ahí Y le doy cerrar Muy bien Esta sombra Como se imaginarán Ahora tenemos que ponerla Cerca y detrás Del grupo de la cámara Vamos a ponerla cerca Digamos que por ahí Un poco más Y ahora vamos a coger la sombra Y la vamos a llevar Detrás del grupo Listo Entonces ahora tenemos ya Una sombra integrada Haciendo una máscara Absolutamente única Con la forma que tú has querido Y con el tamaño Que tú quieres Bueno y aplicando Todo lo que hemos aprendido En esta clase Podemos hacer composiciones Como estas Es decir Que no solamente Vamos a poner Nuestra cámara pequeña Con una forma particular Sino que nuestras Composiciones de escenas Tipo Picture in Picture Podrían ser de la forma Como nosotros Nos la imaginemos Como por ejemplo Con líneas oblicuas Como estas de aquí Me voy a tomar Muy poco tiempo Explicándoles En este grupo De la derecha Que vemos aquí A este grupo Aplicado un filtro Es esta forma Esta misma forma La he usado Para el lado derecho Y el izquierdo Y para el video He aplicado Este otro filtro De manera inversa He metido Las dos cámaras Dentro de grupos Para hacer este procedimiento De centrar exactamente En el punto En donde yo quiero Que queden Y por su parte Al video Simplemente Le he aplicado Esta máscara Que les acabo de mostrar Finalmente Al fondo He puesto Un sólido color blanco Para que destaquen Las líneas Entonces no solamente Es cuestión De poner nuestra webcam A un lado De la pantalla Sino hacer Composiciones De tres cámaras De cuatro cámaras Etcétera De una manera Más libre Y distinto A lo que estamos Acostumbrados Muy bien Espero que esta clase Te haya sido De gran utilidad Si hay temas Que te gustaría Que amplíe No dudes En escribirlo En los comentarios Para que desarrolle Una nueva clase Si la información De este video Te fue útil Por favor Regáleme un like Y suscríbete a mi canal Luces cámara aprendo Para que sigas viendo Más videos como este Y no te olvides Que toda la semana Subo un nuevo video Una nueva clase Muchas gracias por verme ¡Suscríbete a mi!